Drones y martes de esa semana, creo que fue 24, 25, 25, 26, y lo que nos ayudó fue alumnos de varios semestres. Tenemos gente de primero, de tercero y séptimo semestre de la carrera de la especialidad de mecatrónica. En el caso mío, como es una invitación por parte de escuelas, es voluntario. La idea de los drones es establecer cultura de cómo usarlo, ya que tenemos una ley, un reglamento que el año pasado se generó por parte de Secretaría de Comunicación y Transporte, que fue en el abril del 2016, en la cual nos están regulando sobre el uso y el manejo de lugares donde se deben de volar, lugares donde no se deben de volar. Todo eso, los chicos, es un fomento de cultura, fomento de tecnología, que nos ayudan, aparte de que ellos estén interesados, evitar un accidente. Gracias.